que tal muchachos buenos días buenas tardes miren tenemos una expedition por aquí 2004 5.4 el motor pues resulta que no suben ni bajan los vídeos bueno el de aquel lado del pasajero en realidad el motor era el problema miren vamos a abrirle el switch bueno ya está abierto aquí le vamos a bajar se que en sexto bajando subiendo está en perfecto estado ya pero el problema era el motorcito ya no les grabé eso para ver si miran otro de mis vídeos donde estaba te voy a enseñar cuál es el motorcito es más fácil que lo consigas así completo mira todo esto siempre se revienta el chicote miren cómo está quebrado tostado así salió bueno lo primero que tienes que hacer es revisar eso los motorcitos porque de este lado tampoco no sube miren nada más aquí nada más baja ahora ya no baja se desconectó que a ver de este lado no quiere bajar ni subir miren pero el problema no es el problema no es en la no es el el regulador el motorcito no es nada de eso el windows regulator es el control en este caso miren ahorita vamos a poner un nuevo control que yo traigo de aquel lado todo está funcionando bajando y subiendo bien miren ahí está ahí lo vamos a bajar hasta abajo ahí está perfecto de este lado no está trabajando y miren yo ya tengo aquí el control miren aquí está el control así que vamos a hacer la prueba vamos a desconectarlo por aquí y vamos a conectar nada más este a veces si lo presionamos puede ser que trabaje miren ya lo presioné ya bajo pero ya no volvió a subir ya no subió ahí es cuando ya valió cacahuate ni presionando lo aquí pero se le hace contacto en esto y no ni así ahí va y va miren ya 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 está subiendo miren ahí está entonces el problema aquí no es el motorcito sino es el control muchachos hay que cambiar el control y para cambiarlo nada más hay que desconectar estas dos plogas esta y la de enseguida la gris y luego con algo de punta vas a desatorrarlo desde aquí muchachos de aquí tiene 2 1 2 y del otro lado tiene otros 2 1 y 2 así que vamos a reemplazarlo muchachos antes de pasarlo para allá aquí voy a hacer mi prueba miren bajando subiendo y miren sin tocarlo sin apretarlo miren ahí va para arriba ir ahí estaré no le estoy haciendo presión para nada miren ahí está así que vamos a sacar este les dije que con algo de punta vamos a sacar esto listo muchachos miren le metí con algo de punta de icep y lo sacamos miren aquí está así que ahí mismo podremos meter este como si nada solo tiene que hacer un clip ahí va ahí va todo no entra y ahí está ya hizo el clip listo muchachos medio lo vamos a acomodar el plástico también lo necesita verdad yo pues este control ya lo tenía de hace mucho tiempo ahí guardado entonces necesito ir al jonque a conseguirle este plástico miren ya se le voló la chica y nada más queda esta que debe de ir metida aquí pero miren aquí está quebrado entonces no más lo vamos a presentar por ahí hacia allá a ver ahorita cómo lo acomodamos miren aquí va a ir lo vamos a bajar lo vamos a subir para ustedes sufrir que sí que sí que no que no fuera expedición 2003 al 2006 mismo procedimiento consiguete el control eso es cuando tú arráncalo y presión a lo le vas a presionar aquí a los dos por debajo le presionas por aquí por debajo y ya miras si trabaja la otra es que abras el panel todo esto lo quites y veas si el motorcito está en buen estado más que nada los los chicotes verdad los cablecitos o el alambre como quien dice si no está reventado entonces tu motorcito y el regulador está en perfecto estado y el problema sería esto de aquel lado pues sabíamos con el simplemente hecho de que hacía un ruido hasta que ya sabíamos que estaba roto pero aquí sí tuve que abrir para inspeccionar y este lado estaba bien así que muchachos hoy nos estamos mirando en el siguiente vídeo mecánico sánchez desde finis arizona seguimos avanzando para usted de sufrir saludos a la banda preguntas ya se la saben saludos a la banda